contenido 4.6 la aplicación de la propiedad conmutativa y asociativa en el canal de prof bueno vamos ahora en este instante a trabajar con este contenido y vamos en este instante a lo que es a realizar el recuerdo si recuerda también que nuestros vídeos tutoriales está explicado este contenido del libro de texto ahora vamos a trabajar con esta parte de este contenido que ya lo hemos visto anteriormente bueno veamos entonces 100 menos 43 por 2 voy a realizar 100 menos y multiplicó 43 por 2 2 por 3 6 2 por 4 es 8 es decir 86 y 100 menos 86 el resultado nos da 14 ahí tenemos este ejercicio bueno vamos para el otro caso donde vamos a realizar la propiedad distributiva 51 más 7 por 7 en este caso puedo realizar la operación que se encuentra adentro que sería 58 y luego lo multiplicamos en este caso perdón sería 50 más 1 perdón 50 más 1 ya ahora 50 más 1 sería 50 por 7 más 1 por 7 50 por 7 sería 350 más 1 por 7 es 7 y la suma de esto me da 357 ahí lo tenemos para este caso ahora bien vamos a realizar las operaciones aplicando las propiedades conmutativas y asociativas los que aparecen ahí en tu libro y las siguientes figuras aparecen por ahí te voy a explicar la forma en el cual vamos a ir a resolverlo vamos a aplicar la conmutatividad y asimismo la asociativa fíjate bien que me conviene acá puedo acá aplicar la propiedad asociativa sumar estos dos porque estos dos me va a dar el resultado de cuánto 32 más 8 me va a dar 40 entonces ahora sumo 57 más 40 y me da 97 ahí tenemos verdad la propiedad asociativa ahora acá puedo aplicar la propiedad conmutativa y asociativa 23 le sumo 17 y luego le voy a sumar 54 porque porque al sumar esto me va a dar 40 23 más 17 y luego le sumo 54 fíjate bien qué resultado me va a dar ahí me va a dar de 94 ahí lo tengo entonces el resultado fíjate ahora para el caso de literal c 34 más 29 más 16 que me conviene conmutar me conviene realizar la suma de 34 más 16 y luego le sumo 29 si yo sumo 34 más 16 realmente me da 50 y luego le sumo 29 cuáles sería el resultado a 79 estamos seguimos entonces acá tengo productos tengo multiplicaciones que puedo asociar puedo asociar este 4 por 5 bien porque 4 por 5 cuánto nos da nos da 20 entonces ahora multiplicar 9 por 20 nos da 180 ya que 9 por 2 nos da 18 y sólo le agregamos el 0 mira fácil nos dio este proceso vamos a literal 70 por 8 por 5 me conviene asociar 8 por 5 porque 8 por 5 me da 40 ya ahora voy a multiplicar 70 por 40 multiplico 7 por 4 me da 28 y luego agrego los dos ceros que tiene tanto el multiplicando como el multiplicador bueno seguimos entonces ahora acá podemos realizar la conmutatividad mira 5 por 6 y luego por 9 ya que 5 por 6 es 30 luego 30 lo voy a multiplicar por 9 3 por 9 27 y le agregamos el 0 que tiene el valor de 30 para que su resultado me dé 270 así finalizamos estos ejercicios esperando siempre orientarte gracias por el apoyo y seguimos aprendiendo en el canal de prof gerald